Le quiero preguntar por algunas leyendas que hay en torno a los vampiros. Por ejemplo, ¿a usted le molesta el sol? Me molesta, aunque no excesivamente, como habitualmente se suele decir. Todas esas tonterías son puros folclores. Pero me baja muchísimo la tensión con el sol y me produce un debilitamiento general. ¿Prefieres la noche, prefieres la oscuridad? Prefiero la oscuridad y la noche, sí. ¿Usted desde chico qué jugaba...? En lugares oscuros siempre. ¿Qué hacía cuando chico? Pues yo recuerdo con seis años que en un colegio de religiosos me iba a la capilla de las monjas a estar solo allí a oscuras. Sentía una llamada mística ya de muy pequeño. Había una serie de dibujos simbólicos. ¿Qué dibujaba? Pues muertos, resucitados, castillos y dragones. Una simbología que luego posteriormente descubrí. ¿Qué edad tenía usted cuando hacía estos dibujos, Rafael? Unos 10 o 11 años podría tener. Ahí me veo a mí mismo ya como uno muerto, liberado, el alma, el inmortal que vuela, como lo considera la tradición taoísta. ¿Y qué decían sus padres, por ejemplo, su familia, ante este niño raro de seis años que se escondía, que jugaba en la noche, que iba a los cementerios, Rafael? Bueno, era muy curioso porque despertaba mucha admiración en todos mis compañeros. Siempre me fasciné. Se dice el vampiro que tiene la propiedad de fascinar siempre. Y al mismo tiempo había una inquietud muy grande porque decían que mis dibujos estaban vivos, expresaban todo mi mundo interior. Toda esa vivencia interior que venía conmigo. Lo mismo los psicólogos con los profesores y una serie de personas. ¿Y qué dice la gente hoy cuando lo ve en la calle caminar por Pontevedra? ¿Usted camina con esta capa negra que...? Sí, sí. Para mí es mi hábito. Prácticamente los colores de la magia póstuma e incluso el culto de Xú, que está muy vinculado, es algo parecido, son el rojo y el negro. ¿Y la gente lo agrede, lo admira? ¿Cómo lo trata en España, donde usted es muy conocido? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Hay una gran admiración y cariño de mucha gente, sobre todo de gente con una capacidad cultural superior, que comprende perfectamente quién soy, aparte de que ha demostrado siempre ser una persona honrada y digna, y al mismo tiempo muy espiritual. Y luego hay el miedo que suele conllevar siempre la ignorancia y la deformación de estos temas. Piense lo que se ha vertido sobre todo esto.